Mi vida Lucerito sin vela Mi sangre de la herida No me haga sufrir más Mi vida Pala perdida Por la gran vía Charquito de arraba No quiero que te vayas No quiero que te alejes Cada día más y más Mi vida Lucerito sin vela Aquí nos pegamos a los ojos Mi vida Charquito de agua turbia Burbuja de jabón Mi último refugio Mi última ilusión No quiero que te vayas Cada día más y más Mi vida Mi vida Lucerito sin vela Mi sangre de la herida No me haga sufrir más Aquí nos pegamos a los ojos Aquí nos pegamos a los ojos Mi vida Mi vida Ese puerco estaba llorando Pues sí señor En sus ojos se veía Mi vida